Periódicamente, empleados municipales se van acogiendo al servicio de la jubilación y bueno, hemos instituido como norma desde el municipio de Saladillo, hoy lo hacemos junto al secretario de gobierno y a la directora ceremonial de agradecerle por los servicios que han prestado en algunos casos durante muchísimos años que han ido entrando en las distintas administraciones municipales. Simplemente le vamos a hacer entrega de una medalla y de un certificado que refleje en este paso por el municipio de Saladillo. Todas las referencias que tenemos de cada uno de los que hoy le vamos a hacer entrega de estos presentes, falta el señor Macharoli, que oportunamente cuando hagamos la próxima entrega, gente que se ha acogido al servicio de la jubilación pero que no ha sido convocado para esta ceremonia, se hará en su momento. Bueno, seguramente el paso por la municipalidad a todos le ha dejado distintos tipos de experiencias, unos lo han hecho en unas áreas, otros en otras, la mayoría han trabajado aquí en la administración central, a excepción del caso de Arancía, que lo ha hecho en la delegación de Polvareda. De manera entonces que me reitero en el agradecimiento por la colaboración que le han prestado a la comunidad de Saladillo a través de la administración municipal y que cada uno tenga éxito en lo que desarrolle de aquí en más, en su vida particular. ¡Gracias! No, no, no.